El día de hoy vamos a contar con la participación del presidente de nuestro Consejo Nacional, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Recibámoslo con un aplauso, por favor. Amigas, amigos. Para que veas de Contreras. Yo quiero ver cerquita porque no lo conozco. Dale, dice. Contreras en la izquierda y está con el mejor. Seguimos en la lucha con Morena López Obrador. Contreras en la izquierda y está con el mejor. Seguimos en la lucha con Morena López Obrador. A luchar, a luchar, a luchar, porque vamos a ganar. Bueno, pues me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes aquí en Magdalena Contreras. Hoy estamos, como siempre, recorriendo las delegaciones, los municipios, todos los pueblos del país, informando, orientando, porque tenemos que sacar adelante a México, a nuestro querido país. No podemos darnos por vencidos, no podemos renunciar a esta lucha y mucho menos claudicar, es decir, dejar de luchar. No, tenemos que seguir adelante. Yo tuve un problema de salud, ya me estoy recuperando, ya pasó. Y vamos a seguir hacia adelante, porque es muy necesaria esta lucha. Es justa y hace falta. Si no logramos un verdadero cambio, las cosas no van a mejorar en nuestro país. Y no es nada más un asunto de nosotros. Ya nosotros de una u otra forma la estamos pasando, ya la vamos librando. Y hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Pero tenemos que pensar en los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos. Tenemos que pensar en las nuevas generaciones. Porque si no remediamos este mal, van a padecer muchos, van a sufrir los que vienen detrás de nosotros. Los niños, los jóvenes, miren lo que está sucediendo con la llamada política neoliberal. Que le empezaron a aplicar en 1983. Tiene 32 años. Es una política que solo beneficia a una minoría, que consta del sufrimiento de la inmensa mayoría del pueblo. Y en estos 32 años no ha habido crecimiento económico. Y no se han generado empleos. Y el salario no alcanza. Hace tres días, la CEPAL, la organización para hacer análisis económicos en América Latina, dio a conocer que el salario mínimo en México es el más bajo en todo el continente americano. En estos 32 años no ha habido desarrollo, no ha habido empleos. Y por eso la crisis económica, social y la crisis de inseguridad y de violencia. Todo esto que está sucediendo en el país, en todos lados, pero en los últimos tiempos de manera muy lamentable, Michoacán, Tamaulipas, todo por la gran descomposición social que hay. La violencia es el fruto podrido de la llamada política económica neoliberal. No es que la violencia surgió de la nada. No es que seamos malos por naturaleza los mexicanos. Es que en 32 años no ha habido crecimiento de la economía, no hay empleos, se abandonó a los jóvenes. No se dieron buenos ejemplos. Al contrario, se profundizó en la corrupción. Y por eso se está padeciendo ahora esta inseguridad, esta violencia. Y no quieren cambiar esa política. Al contrario, la están intensificando. Lo que decía aquí Martí, como Peña, lo que está haciendo es aplicando la misma política económica, la misma agenda, que ni siquiera tiene que ver con nuestros problemas, con los problemas del pueblo de México. Es una agenda impuesta desde el extranjero, porque así le conviene a una minoría. No hay en esa agenda nada que tenga que ver con impulsar las actividades productivas, con el desarrollo, con la creación de empleo. No hay nada en esa agenda para erradicar la corrupción. No hay nada en esa agenda para realmente mejorar la educación pública, la salud, el bienestar del pueblo. ¿Qué es lo que hay? Bueno, pues, el seguir entregando bienes de la nación, bienes del pueblo a particulares, sobre todo a extranjeros. En el año, cinco meses que lleva Peña Nieto, lo mencionaba Martí, cuatro, cinco, seis reformas para perjudicar a la gente. La reforma laboral, lo explicó muy bien, no es para aumentar el salario de los trabajadores, no es para que haya empleo, es para poder contratar a los trabajadores por hora, pagarles ocho pesos la hora, por cuatro horas, treinta y dos pesos, ni para el pasaje de los trabajadores. Esa es la llamada reforma laboral, la reforma educativa, no es para mejorar la educación, no es para resolver el problema del rechazo a los jóvenes que no pueden ingresar a las universidades públicas, con la mentira, con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto, no es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio, porque no hay presupuesto para la educación pública. Cada vez que hay un examen de admisión en la UNAM, se inscriben cien, ciento veinte mil jóvenes y solo pueden entrar seis mil, ocho mil, en el tiempo que lleva Peña Nieto, han rechazado a quinientos mil jóvenes que no han podido ingresar a las universidades públicas. Si realmente les preocupara la educación, si esa llamada reforma educativa tuviese ese propósito, pues deberían de estar atendiendo a los jóvenes, resolviendo ese problema, pero no, eso no está contemplado. Como decía Martí, la reforma educativa es para quitarle derechos a los maestros. Y aquí en Magdalena Contreras, de nuevo, vuelvo a decir con toda claridad, en Morena siempre vamos a estar con el Magisterio Nacional, con nuestras maestras y nuestros maestros. Y no debemos dejarnos engañar en todo un bombardeo en la radio, en la televisión, satanizando a los maestros. No dejarnos engañar por Peña, por Chaufet, por Televisa. Tener nosotros la claridad de que esa reforma educativa no es para mejorar la calidad de la enseñanza y para garantizar el acceso a la educación a todos los jóvenes. No tiene ese propósito. La otra reforma, también lo mencionaba Martí, la reforma fiscal, aumentar los impuestos, los pequeños, a los medianos empresarios, medianos, pequeños comerciantes, no sólo aumentar los impuestos, sino ponerles obstáculos. Ahora les están pidiendo hasta factura electrónica a quienes se buscan la vida como pueden porque la economía está estancada y no hay trabajo. La gente tiene que buscar la vida y en vez de darles facilidades le están poniendo obstáculos, trabas. por eso está mal esa reforma fiscal y está mal fundamentalmente porque no se deben de aumentar los impuestos si no se combate la corrupción. Si se combatiera la corrupción no haría falta aumentar los impuestos porque hay presupuesto suficiente el presupuesto de este año es de cuatro billones de pesos. Es un cerro de dinero de todos. ¿Qué sucede? Que se roban mucho dinero del presupuesto. No baja presupuesto, no le llega a la gente. Yo calculo de manera conservadora que se roban el 10% del presupuesto nacional. 400 mil millones de pesos al año. Es lo que se va por el caño de la corrupción. Si eso no se permitiera no habría necesidad de aumentar los impuestos. lo mismo si no se permitieran los privilegios para la alta burocracia. Hace unos días recordaba de que en la época del presidente Echeverría todo lo querían resolver con fideicomisos creando estructuras burocráticas, oficinas. ahora lo mismo nada más que ahora es la creación de institutos. Por ejemplo ya no se va a llamar IFE o se va a llamar INE la misma gata nada más que revolcada y más cara porque ahora van a ser 11 consejeros cada uno ganando más de 300 mil pesos mensuales los que se fueron se llevaron de gratificación 4 millones de pesos cada uno lo mismo en el instituto para la transparencia el IFAI ya lo reformaron igual los consejeros más de 300 mil pesos mensuales cada uno ahora crearon otro instituto porque supuestamente yo aprovecho para informarles porque ustedes a lo mejor no lo saben porque ya la hicimos ahora ya no va a haber monopolios dicen porque ya se creó un nuevo instituto para evitarlo bueno lo que sí debemos de tener muy presente y no tener ninguna duda es que cada consejero de ese nuevo instituto va a ganar 300 mil pesos mensuales eso sí es cierto si van a evitar que haya los monopolios eso quién sabe pero lo otro sí que ya crearon el aparato burocrático y que ya van a tener jugosos sueldos unos cuantos eso es lo que afecta diputados federales que ganan 300 mil pesos mensuales senadores 500 mil pesos mensuales ministros de la corte 600 mil pesos mensuales ustedes a lo mejor si lo saben porque pues aquí Magdalena Contreras y más ustedes que están aquí pues están muy despiertos muy avispados muy informados ya saben que Peña decidió o aceptó comprar un avión que vale 7 mil millones de pesos un palacio en el aire no hay en el mundo un primer ministro un jefe de estado mandatario con un avión de tanto lujo 7 mil millones de pesos sabiendo tantas necesidades en nuestro país pero esto también ayuda desgraciadamente ayuda este ejemplo a entender la mentalidad de esta gente de esta gente porque en otras partes esto no se da los países europeos no pueden los políticos no pueden los servidores públicos actuar de esa manera sin embargo aquí es como si no pasara nada es algo normal aquí los que estamos mal somos nosotros o sea estamos como locos pues por estar hablando de estas cosas ellos están cuerdos o sea ellos están muy bien no se dan cuenta no no les importa entonces es muy difícil que en otras partes se den estos casos países donde hay mucho desarrollo donde no hay corrupción donde los ministros bueno llegan a veces a sus oficinas en bicicleta o manejando ellos sus carros es el caso del presidente de Uruguay Mújica tiene un Volkswagen vive en la casa donde ha vivido siempre si pero aquí no donde viven los políticos más encumbrados de México los políticos corruptos en las zonas residenciales en las casas de gran lujo entonces y por eso por eso es que es una injusticia el que estén aumentando los impuestos el que este estén sacándole más a la gente estas reformas tenemos nosotros que quitarlas cuando triunfe nuestro movimiento vamos a quitar todas estas reformas y sobre todo la llamada reforma energética lo que hicieron en diciembre del año pasado que reformaron el artículo 25 el artículo 27 el artículo 28 de la constitución para privatizar el petróleo para privatizar la refinación del petróleo la petroquímica el gas el 100% de la industria eléctrica nacional entonces eso no lo vamos a permitir ellos están actuando desde luego fingiendo de que ya dieron el golpe y que ya se resolvió todo no nosotros también contamos mientras vivamos vamos a luchar para recuperar el petróleo y lo que es de la nación lo que es el pueblo esto no termina todavía por eso se tomó una buena decisión en Morena pusieron estas reformas y ellos pensaron que podían aprobar una ley de consulta ciudadana y que ya nosotros no íbamos hacer nada y aprueban esa ley y decidimos en el marco de esa ley iniciar un trámite para que se haga una consulta en esta materia en la elección del año próximo la ley establece esta ley de consulta ciudadana que si se reúnen dos millones de firmas si dos millones de ciudadanos lo solicitan tenemos de plazo hasta septiembre de este año el gobierno está obligado a hacer una consulta en la próxima elección que va a ser el primer domingo de junio del año próximo ya no va a ser el primer domingo de julio va a ser el primer domingo de junio las elecciones y queremos porque vamos a recoger los dos millones de firmas que ese día se le entregue al ciudadano pues la boleta una o varias boletas para votar por los candidatos pero que también se le entregue una papeleta con una pregunta que estamos formulando ¿estás de acuerdo o no en que se otorguen concesiones o contratos a particulares nacionales o extranjeros en materia de petróleo de gas de petroquímica de refinación y de la industria eléctrica ¿sí o no? ¡No! esa es la pregunta que queremos que se haga por eso ya iniciamos día 5 de este mes 5 de mayo una campaña para recoger dos millones de firmas yo les quiero pedir que si traen su credencial de elector porque este formato no los autorizó porque así lo establece la ley el senado de la república entonces en este formato hay una mesa vamos a recoger los dos millones de firmas los dirigentes de Morena aquí en Magdalena Contreras en todas las delegaciones del Distrito Federal en los municipios del país van a ir como lo mencionaba Amarty Batres casa por casa recogiendo las firmas porque tenemos que tener antes de septiembre los dos millones de firmas para que se lleve a cabo la consulta y yo estoy convencido porque además he visto encuestas donde la mayoría de los mexicanos está en contra de la privatización del petróleo entonces se va a ganar esa consulta y vamos a que con esa consulta los diputados y los senadores den marcha atrás a las reformas ya aprobadas eso es muy importante por eso también teníamos mucho interés en estar con ustedes en platicar con ustedes que nos ayuden no solo firmando sino corriendo la voz y si pueden recogiendo firmas con los ciudadanos explicándoles de qué se trata que nos den su apoyo para que se le pregunte al pueblo de México bueno por eso es que es importante como decía también Martín el que exista Morena Movimiento Regeneración Nacional miren si no existiera este movimiento pues entonces sí no tendrían ellos ningún obstáculo ninguna traba ningún freno harían lo que les diera la gana así de por sí este cometen arbitrariedad y media imagínense si no existiera nuestro movimiento entonces por eso es muy importante seguir adelante ya aquí lo mencionó Martín Batres yo también se los confirmo ya no estamos en el PRD nunca voy a hablar mal de los militantes del PRD eso también quiero aclararlo porque yo fui presidente nacional del PRD fui fundador de ese partido y no tengo nada que reprocharle a los militantes del PRD al contrario siempre me han dado su confianza y su apoyo me salí del PRD porque los dirigentes de ese partido eso es otra cosa nos negaron y traicionaron al pueblo de México se fueron con Peña Nieto en el llamado pacto por México que no es más que pacto contra México y por eso pinté mi raya ya no estoy en el PRD ahora es Morena porque no vamos a ser paleros no vamos a ser comparsa no podemos traicionar la confianza de la gente además queremos hacer algo nuevo cuidar que Morena no se eche a perder que haya principios que haya ideales que se entienda que venimos a este mundo a servir y no a que nos sirva que se entienda muy bien que el poder solo tiene sentido solo vale y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás que se entienda que ser de izquierda es sencillamente tener buenos sentimientos y ser honesto el corrupto no es de izquierda el que le da la espalda al que sufre no es de izquierda y se tiene que entender que la política es hacer historia es transformar no tiene nada que ver con el oportunismo con el actuar de manera servil con la fantochería mucho menos con la corrupción esos políticos que predominan no tienen realmente nada que ver con el sentido verdadero de la política nosotros tenemos que cuidar eso no permitir la corrupción en Morena no permitir que se utilice nada más al pueblo la verdad son ridículos los políticos que se creen más que la gente políticos prepotentes fantoches mediocres ladrones ya como dicen los jóvenes ya chole con eso y tenemos que cuidar Morena que no se eche a perder no es fácil porque nunca ha habido democracia en nuestro país no hay ese hábito y este también lo que predomina es la corrupción el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole entonces hay que estar imprimiendo principios valores en Morena porque esto tampoco se va a resolver solo con los estatutos o castigando expulsando a los que se porten mal esto tiene que ser de otra forma esto tiene que ser a partir de un cambio de mentalidad y por eso yo celebro mucho el que ustedes estén aquí me lo decían ahora el presidente Morena es que los que están son pocos pero son ciudadanos muy conscientes yo así lo creo también vale más poco pero mejores entonces y no somos pocos hay muchísima gente ya muy consciente entonces tenemos que seguir adelante ya como decía también Martí ya cumplimos con los requisitos que nos pidieron para que Morena sea partido político nos pidieron 20 asambleas hicimos 42 asambleas nos pedían 210 mil militantes presentamos un padrón con más de 600 mil militantes ya lo tienen que entregar el registro en este mes el próximo ya cumplimos y no hicimos ninguna negociación en lo oscurito no tuvimos que hablar con Peña o con Chon nada de eso cumplimos cumplimos con los requisitos y por eso nos tienen que dar nuestros registros y lo digo así con toda la seguridad ¿saben qué probabilidad tenemos de que nos den el registro de Morena? 100% sin hacerle la barba bueno y por eso pues tenemos que tener ya nuestros candidatos porque Morena va a postular candidatos a jefes delegacionales a asambleístas a diputados federales ya vamos a participar en las elecciones el año próximo y no vamos a hacer alianza con ningún partido la alianza va a ser con los ciudadanos con la gente con el pueblo y tenemos ya que empezar a ver quién nos va a representar mujeres o hombres en Morena ya se tomó el acuerdo de que la mitad de los candidatos tienen que ser mujeres eso que lo tomen en cuenta y desde luego que sea gente honesta no queremos corruptos en Morena y también que se resuelva pronto para que empiecen a trabajar porque no hay dinero además nosotros nunca vamos a comprar un voto que compra un voto es un sinvergüenza porque está comprando la libertad la dignidad a la gente Peña compró cinco millones de votos traficando con la pobreza de la gente entregando tarjetas soriana monederos monedos entregando en el medio rural despensas materiales de construcción tinacos pollos patos chivos borregos puercos cochinos marranos cerdos nosotros no vamos nunca a actuar así tenemos que pensar por eso en informar a la gente ser conciencia en la gente saben cómo están pensando ellos mantener este régimen corrupto con los programas sociales o sea ya va a ser muy difícil va a ser muy difícil que ellos obtengan votos si no es con dinero va a ser a billetazo ya la gente no va a votar por ellos o sea nuestro pueblo no es masoquista lo estamos viendo acabo de tener en mis manos una encuesta ya el 50% de los que votaron por Peña están arrepentidos la mitad de los que votaron por Peña hay quienes dicen ya para que si ya nos desgraciaron no es bueno que la gente cambie de forma de pensar es de sabios cambiar de opinión esto demuestra que al pueblo lo puede engañar una vez dos veces pero que no lo van a poder engañar todo el tiempo esto es muy importante pero hay que hacer labor de información de orientación de concientización para que impuso Salinas que es el jefe de la mafia el poder a Rosario Robles en la sesión para negociar traficar con programas sociales pro campo oportunidades que ahora de manera descarada están diciendo que no le van a dar apoyo a las familias que tengan más de tres hijos algo que es totalmente injusto pero además es racista es clasista porque supuestamente no le van a dar a las familias en donde haya más de tres hijos porque no quieren que el gobierno les mantenga a sus hijos eso es ofensivo porque la gente no tiene hijos por eso imagínense que nuestra gente esté pensando en tener hijos porque va a recibir oportunidades del gobierno o sea es una mentalidad de lo peor que puede haber y lo dijo Rosario pero yo escuché y leí a articulistas de la derecha diciendo uno de ellos Sarmiento diciendo este estuvo mal lo que dijo Rosario no fue políticamente correcto pero es un hecho de que con esos subsidios perversos se alienta para que los pobres tengan más hijos sí textualmente palabras más palabras menos imagínense o sea eso es totalmente falso a ver donde está demostrado que la gente tiene más hijos porque va a recibir oportunidades o porque va a recibir apoyos eso es falso completamente está como cuando una ocasión otro escritor famoso este de derecha me dijo oye Andrés Manuel no crees tú que esto de la violencia tenga que ver con nuestros antecedentes de que este los aztecas sacrificaban y les gustaba mucho la sangre reverendo idiota pues pero pero así piensa la derecha pues ese es un pensamiento reaccionario totalmente conservador miren lo más noble que hay todo nuestro pueblo es bueno pero la nobleza mayor está en la gente humilde la gente pobre de este país bueno ya me estoy desviando pero me está saliendo del alma esto ahora tenemos por eso que ir casa por casa no hay dinero que es lo que van a tener nuestros candidatos nada más van a tomar una foto con amigo y un volantito que va a decir el volante limpiemos de corrupción a México justicia y gobierno honrado morena la esperanza de México eso es todo y casa por casa tienen que visitar cada candidato 150 domicilios diarios van a tener que visitar 30 40 mil viviendas lo digo esto para que los que quieran participar que sepan que no es que ya se van a pelear por ser candidatos y terminó la campaña y hasta engordaron no eso no y la política es pensamiento pero también acción y ahora lo que se requiere es acción ya sabemos lo que está pasando lo que se requiere es transformar ya no estar nada más haciendo análisis de la realidad lo que hay que hacer es transformar la realidad la acción entonces quienes vayan a ser candidatos a trabajar hacer labor casa por casa y yo estoy seguro que la gente nos va a dar su confianza y nos va a dar su apoyo y nosotros vamos a seguir actuando de manera consecuente vamos a estar siempre a la altura de nuestro pueblo siempre vamos a estar a la altura de los ciudadanos como lo merece nuestro pueblo y me da mucho gusto estar aquí con ustedes nos vamos a seguir encontrando miren voy hasta los municipios más apartados de este país conozco los 570 municipios de Oaxaca los he visitado más de una vez conozco los 2500 municipios de México imagínense si no voy a venir aquí con ustedes somos vecinos casi somos vecinos entonces voy a seguir viniendo cada vez que pueda y vamos adelante no perdamos la fe y muchísimas gracias por estar aquí amor con amor se paga muchas gracias no perdamos la fe no perdamos la fe no perdamos la fe